Este proyecto de ley lo que viene es poder complementar incluso ya una discusión que se ha iniciado en el Parlamento a propósito del proyecto de salud mental que establece normativas que resguardan derechos y permite precisamente establecer normas que impida que haya vulneración como en muchos casos hemos visto en pacientes que tengan alguna situación de discapacidad. Pero además de establecer este derecho, lo complementa porque establece sanción penal y administrativa para quienes lo puedan vulnerar. Efectivamente hay pacientes, niñas y niños con síndrome de Down y otro tipo de patología que muchas veces han sido sometidos a esterilización sin consentimiento ni de ellos ni tampoco en el caso que lo requirieran de sus tutores legales. Por lo tanto, esto creo que va normalizando la situación en el país desde el punto de vista legal y lo va poniendo a la altura de las convenciones internacionales.